está sintonizando el botanero 1 2 3 comenzamos hola que tal sean bienvenidos al canal del botanero 1 2 3 donde analizamos y comparamos los mejores personajes equipos y gears del juego de injustice botaneros hoy les traigo un vídeo bastante esperado y votado por ustedes se trata nada más ni nada menos que del análisis profundo de el caballero arkham que tuvo una victoria bastante aplastante con una suma de 42 votos en total hoy le toca su análisis profundo a este gran personaje botaneros no se olviden de comentar y de votar por su personaje a analizar pues bien empecemos analizando a este personaje mediante las tablas generales donde vemos que cuando se trata de ataque se encuentra en doceavo lugar y cuando se trata de vida se encuentra en décimo lugar este personaje no es ni tan fuerte ni tiene mucha vida sin embargo más adelante verán lo fuerte que es los que tienen artritis agárrese porque este personaje va a causar un 22% de daño total en el combo básico complejo o sea en el que no hay remate de combo y a los que les gusta el remate de combo también agárrese porque tiene un excelente remate de combo de tres combos finales y esto se pone más interesante cuando hablamos de la evolución donde este personaje ya con el nivel 60 la promoción x y los starlabs puede terminar con un ataque de 51 mil y una vida de 104 mil algo bastante buenardo mientras que la pasiva va a hacer ataque de drone la cual nos menciona que si nuestro especial 2 causa un 200% va a salir un drone y va a ser nuestro especial mucho más fuerte y también no solamente eso va a causar un efecto sobre área algo buenardo también y también hablemos de los especiales donde este vaquero va a ser el dueño de las pistolas así que vamos a tener que atinarle a la diana para conseguir el 200% tanto en el especial 1 como en el especial 2 por supuesto que este personaje está recomendadísimo con el equipo arkham y también con personajes que potencien el daño como lo es batman y harley queen o que potencien el ataque básico como lo es superman este personaje tendrá ventajas contra personajes como superman y justice 2 que no importará su pasiva porque sus golpes son muy letales al igual que doomsday porque no podrá regenerarse debido a que los golpes son tan fuertes que ni tiempo de decir pio tendrá este doomsday ahora hablemos de raven y de john stewart cuando aplicamos nuestro especial 2 y se crea un efecto sobre área las pasivas de estos dos personajes no se harán notar hasta que entren al campo de batalla y ahí ya tenemos ventaja al igual que el astro arnés así es botoneros no me he equivocado las desventajas son los mismos personajes que les he mostrado anteriormente todo va a depender de cómo equipes a tu caballero arkham por ejemplo a superman pues obviamente no le puedes aplicar un especial 2 porque está esa pasiva que nos interrumpe a doomsday pues debido a que la pasiva se activará de este mismo doomsday hasta que el especial 2 de caballero arkham se termine y eso es algo lamentable porque se desperdicia mucho poder en tan poca vida y pues raven pues no le podemos dar ataques básicos tan fuertes porque se activará su pasiva al mismo tiempo que john stewart y el ninjato blandido activará su habilidad de 400 por ciento por efecto de área y eso será algo bastante malo porque el enemigo retornará con tres barras de poder cuando se trata de ponerle salsa a este chicharrón este chicharrón es bastante bueno con cualquier tipo de salsa porque podemos ponerle gears que potencien el especial 2 o gears que potencien los ataques básicos o gears que tengan un remate de combo y pueda tener un drenaje de vida o de poder estéticamente esta botana está deliciosa de pies a cabeza con esos detalles de luces rojas y negras en la cabeza este personaje se lleva un 10 de 10 en el canal del botanero gracias a un botanero se abre una nueva sección en el análisis profundo de cómo obtener a este personaje lo puedes obtener mediante el modo desafío y mediante los paquetes que están viendo en pantalla en el apartado de curiosidades tenemos que este personaje va a ser uno de los pocos exclusivos junto con static y dark side este personaje igual sale en injustice 2 como red hood y también este personaje está basado en el videojuego de batman de arkham night y pues como bien sabemos este personaje es jason todd o sea robin que está basada en la historia de a dead family de batman y por último tenemos que el super movimiento llamado sin palabras hace referencia al diálogo que dice jason todd al revelar su identidad a batman pues como dicen por ahí mucho ruido y pocas botanas vamos a mostrar que este caballero arkham es uno de los mejores personajes en este juego de injustices para esta batalla lo he equipado con iris que potencia en el crítico que potencia en el especial 2 y aparte hagan un daño con el tiempo 2 6 6 9 9 10 11 11 11 12 12 ¡Gracias! 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 Ahora ya vamos a aprovechar el remate tan largo de este personaje poniéndole gears que tengan algún efecto cuando hay remate de combo como la cimitarra de Razal Ghul y la píldora 5 URP. ¡Gracias! 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 ¡Tremenda botana de luto que este tenía que llevarse Green Arrow! No se quería ir a dormir pero aún así le dimos un clonazepam para que descanse y le demos las buenas noches Pasemos con la siguiente batalla donde he equipado totalmente al especial 2 con la masa divina, el corazón de oscuridad y el ibistic Veamos que tan fuerte se pone este especial 2 de El Caballero Arkham Quiero que observen la rapidez con la que generamos poder gracias a los 3 Gears con los que equipe y que también el Drone sigue causando un efecto sobre área sobre Superman de Injustice 2 También hay que darle su gran mérito a estos acompañantes que tenemos como equipo porque nos potencian el daño y no solamente esto También Harley Quinn nos va a dar una regeneración de poder y eso se agradece bastante en el campo de batalla ¡Suscríbete al canal! Y así le damos su botana de luto a este gran Superman También demostramos que este Caballero Arkham es bastante versátil porque combina muy bien con la mayoría de los Gears Así que se los recomiendo botaneros Y también pasamos con la última batalla para finalizar donde le he puesto todos los Gears que potencien el ataque básico Y no solamente eso potencien el crítico Así que veamos que sucede ¡Suscríbete al canal! Y así damos por concluido este análisis profundo de el Caballero de Arkham Botaneros no se olviden de comentar su personaje favorito y también votar por él Que yo estaré muy pendiente de los comentarios Pues bien botaneros si este video les sirvió de utilidad no se olviden de compartirlo y de suscribirse al canal Que ya menos llegamos a los mil suscriptores Pues bien sin nada más que decir Yo soy el botanero 1, 2, 3 Hasta luego